En Costa Rica, el sector de la construcción atraviesa actualmente una crisis por la falta de trabajadores. Históricamente, los nicaragüenses han cubierto una parte significativa de la demanda de este y otros sectores económicos en el país. Conversamos con Randal Murillo, director ejecutivo de la Cámara Costarricense de la Construcción, para conocer por qué falta la mano de obra y qué acciones están tomando para hallar trabajadores, incluyendo el traslado de nicaragüenses mediante un proceso expedito de regularización migratoria para que estos trabajen en la industria de forma legal y con todas sus garantías laborales. Veamos la entrevista. Gracias, Randal, por esta entrevista. ¿Por qué el sector construcción de Costa Rica se halla en este momento en una crisis? Hay diferentes circunstancias, pero uno de los factores más importantes es que tenemos una escasez importante de mano de obra. La facilidad migratoria que ha venido dando en los últimos meses, años, Estados Unidos, ha llamado la atención de muchos trabajadores que han migrado hacia el norte y estamos teniendo dificultades para lograr tener el recurso que se requiere para la ejecución de obras de construcción. Esta migración de la que habla es de costarricenses, de nicaragüenses en Costa Rica que trabajaban en construcción o de nicaragüenses que ya no están migrando a Costa Rica, sino a Estados Unidos? Los tres, los tres fenómenos. Vamos a ver, el costarricense tiene una migración menor hacia Estados Unidos, ¿verdad? Pero algo se ha dado. El nicaragüense que trabajaba allá en Costa Rica también se ha visto tentado, digamos, y los nicaragüenses que eventualmente podían venir, pues también han encontrado una opción interesante en Estados Unidos más que en Costa Rica. Y entonces esos tres factores unidos obviamente nos tienen en una situación pues bastante apremiante. ¿Cuál es la zona más afectada en el país y qué tipo de proyectos? Mire, básicamente es la zona de Guanacaste, ¿verdad? La zona norte de nuestro país, donde se desarrolla en este momento pues una dinámica interesante, muy importante, sobre todo con infraestructura destinada a turismo. ¿Cuál ha sido a lo largo de las décadas la proporción de trabajadores nacionales versus extranjeros en el sector de la construcción y cómo ha venido variando en los últimos años? Mire, eso varía dependiendo las circunstancias en las que se encuentra el país, ¿verdad? Pero yo le diría que en promedio en los últimos años más o menos el 30% de nuestra mano de obra es extranjera. Eso depende también de qué nivel estemos midiendo, ¿verdad? En qué nivel de obreros, a veces entre mayor especialización y digamos el componente extranjero baja un poquito. Una gran mayoría nicaragüenses, hay algunas otras nacionalidades, pero en su mayoría la migración más importante que tenemos, digamos, en cuanto a demanda de empleo en nuestro sector es de Nicaragua. ¿Cómo valoran ustedes el aporte de los trabajadores migrantes al sector? Es indispensable. Bueno, creo que en construcción y en otros sectores, pero el que me corresponde a mí es construcción. Yo le puedo decir que sin el trabajador migrante la construcción en Costa Rica sería muy diferente, estaríamos en otro nivel. Me atrevo a asegurar que incluso no podríamos ejecutar las obras que hemos tenido que hacer en los últimos años. El trabajador migrante en construcción resulta indispensable para la dinámica económica y la dinámica del sector de la construcción. O sea, no me imagino en este momento a Costa Rica no teniendo la mano de obra, digamos, migrante, porque sería un verdadero caos. ¿Ustedes han calculado cuál es, digamos, como el faltante de trabajador o de mano de obra en el sector de construcción en este momento y que buscan suplir? En Guanacaste se habla de unas 3.500 personas por ahí, ¿verdad? Eso va a depender mucho también de la situación en la que se encuentran los proyectos. Conforme va cambiando la evolución de un proyecto constructivo, va cambiando la demanda del tipo de profesional y la cantidad de trabajadores, ¿verdad? A veces entre más nos acercamos al momento de los acabados, requerimos menos cantidad y más especialidad. Lo que ha pasado es que en este momento, por ejemplo, se están construyendo dos hoteles casi que en simultáneo muy grandes, más otros proyectos en la zona que han coincidido en algunas etapas, ¿verdad? Entonces, en el momento más crítico, sí, la demanda ha sido, digamos, muy alta y hemos tenido un déficit importante de más de, como le digo, de más de, o de miles de trabajadores. Eso se ha suplido pagando horas extras, pagando un poco más de la tarifa normal que se paga en construcción, llevando trabajadores de acá al Valle Central y ofreciéndoles algunas condiciones como incentivo para que se trasladen para allá, etcétera, ¿verdad? Y obviamente nos toca competir también con otros sectores de la economía, por ejemplo, la agricultura, que también demanda mucho trabajador migrante. Cuéntenos sobre este acuerdo al que llegaron con la dirección de migración, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo. ¿Qué tipo de regularización se les ofrece a los trabajadores? ¿Cómo funciona este acuerdo? Muy interesante porque, bueno, en vista de toda esta congoja que le he contado, ¿verdad?, que hemos pasado, entramos en conversaciones con funcionarios del Poder Ejecutivo del Gobierno Central. Obviamente en el Gobierno les interesa que la construcción sea una, una, digamos, un sector dinámico fuerte, ¿verdad?, que podamos generar empleo, generar riqueza. Entonces, el Ministro de Economía inmediatamente articula una coordinación con el Ministro de Trabajo y con la dirección de migración. Teníamos el agravante de que traer una persona a Costa Rica llevaba un proceso muy complicado, muy complejo y muy extenso. Aquí hago un paréntesis para aclarar que nosotros representamos al sector formal de la construcción. Eso significa que nosotros no podemos contratar a un trabajador que no esté debidamente legalizado en el sector informal de la construcción y en otros sectores informales posiblemente lo hagan, pero el sector formal no puede hacerlo. Entonces, lograr todo ese mecanismo de formalización, de traer a un trabajador que obtuviera el permiso de construcción y todo, pues podía tardar meses y te diría que era casi imposible. Se logra articular entonces un proceso ágil que debería durar muy pocos días para que una empresa constructora con una necesidad específica pueda recurrir, digamos, a alguna instancia en Nicaragua, llámese una oficina de trabajo, un sindicato, una organización. Se puedan identificar trabajadores o personas que requieren venir a Costa Rica porque necesitan el empleo y se levanta la lista, se les da a las autoridades competentes, ¿verdad? Para que puedan revisar, para que puedan dar los permisos respectivos y en cuestión de pocos días se otorga el permiso para que la empresa pueda traer a esas personas. Esa empresa es responsable de esos trabajadores, es responsable de pagarle los salarios de ley, es responsable de que tengan las condiciones necesarias, ¿verdad? Su póliza de riesgos de trabajo, su inscripción a los seguros respectivos, más todas las condiciones que cualquier otro trabajador en Costa Rica debe tener. Ya con eso, este, inmigración autoriza el ingreso de las personas y se autoriza el permiso de trabajo. Con ese permiso yo ya puedo, este, inmediatamente incorporarlos al proyecto y los trabajadores se contratan por proyectos, ¿verdad? Específicos, por tareas. Y lo normal es que estén rotando entre las diferentes empresas, ¿verdad? Que van teniendo necesidades específicas para ese tipo de puesto. Entonces, la intención es que una vez que el trabajador termina con un patrono, este, pueda, digamos, pasar a otro nuevo patrono. El nuevo patrono inmediatamente informará a migración. Ahora la persona tal, cédula tal, va a trabajar conmigo. Entonces, se continúa, digamos, la trazabilidad del trabajador. ¿Cómo se llama la categoría migratoria que se le otorga al trabajador? Es una categoría migratoria especial para construcción. Aplica estrictamente para el sector construcción. En construcción hemos demostrado a través de los años de que hay un déficit de trabajadores. Ningún trabajador que viene al país de Nicaragua o de cualquier otro país viene a sustituir el trabajo de un costarricense. Por el contrario, viene a complementarlo y viene a ayudarnos a sacar la tarea, ¿verdad? No aplica para servicios domésticos ni para servicios de seguridad. En agricultura tienen algo parecido, pero no igual porque agricultura es por temporadas, ¿verdad? Es un poco diferente. Así es que es muy específica. Es una categoría migratoria especial para construcción, ¿verdad? Y lo más importante es que no es que yo me vengo de Nicaragua y aplico a la categoría para venir a probar suerte, sino que desde que salgo de Nicaragua yo ya vengo con una condición, digamos, de relación con una empresa que es la que me avale y me dice si este señor o esta señora va a trabajar conmigo en mi empresa, en mi proyecto, y esa es la empresa que se hace el responsable de traer a estas personas, ¿verdad? Entonces, ¿existe una campaña, digamos, para buscar activamente a estos trabajadores de Nicaragua por medio de estas empresas locales nicaragüenses o cómo funciona ese rastreo? Ya hay personas en Nicaragua que se han dedicado a esto, ¿verdad? Y entonces ya tienen contacto directo con las empresas, entonces las empresas las contratan, ellos buscan los perfiles de las personas que se necesitan y, digamos, los ponen a disposición de las empresas. Y las empresas ya verán a quiénes contratan, cuántos contratan, cuál es el perfil que andan necesitando. ¿Existen picos de demanda laboral de mano de obra en este sector a los que deberían estar atentos las personas que quieran buscar una oportunidad? Sí, claro. Como le decía, es muy circunstancial. A diferencia de la agricultura, cuando sabemos que hay una temporada para el melón, hay una temporada para la caña, hay una temporada para el café, por decir algo, en construcción depende de otros factores, ¿verdad? Depende de si el proyecto ya tiene los permisos respectivos, si logró el financiamiento bancario. Pero cuando todo eso se da, normalmente se le da orden de inicio al proyecto de inmediato. Y ahí es donde la empresa tiene que ir a buscar los trabajadores de inmediato, que muchas veces son miles. ¿Cómo pueden revisar si hay plazas disponibles en estas empresas privadas, los nicaragüenses en Nicaragua, los nicaragüenses en Costa Rica? ¿Ustedes tienen alguna base de datos de las empresas con las cuales ustedes trabajan para hacer toda esta logística de traerse a los nicaragüenses de Nicaragua o bien buscar a mano de obra dentro de Costa Rica? Sí, en Costa Rica, acá en la Cámara tenemos una base de datos de cerca de 150 empresas, que son, digamos, las empresas que hacen más actividad formal. Estas empresas, nosotros tenemos la información de ellas, vamos a estar publicando en nuestras redes sociales de nuestra Cámara diferentes convocatorias a ferias, tanto en Costa Rica, para los que viven aquí, como coordinado, como también en Nicaragua, ¿verdad? Y también a través de nuestros medios, cuando se requieran, vamos a estar informando de quiénes son las personas en el momento determinado, personas u organizaciones a las que podrían acudir las personas en Nicaragua para postularse para puestos específicos. Que estén atentos a nuestras redes, pueden entrar a las redes de la Cámara Costalicense de la Construcción. Estamos tanto en Facebook como en Instagram, como en LinkedIn, y ahí podrán estar al tanto de lo que va aconteciendo, digamos, en esta materia.